Esa mina, y viéndolo bien, esas minas también lo quebran a uno. No, es en serio. Argentina es la tierra de Maladosna, Borges, Sabasto, Domingo. Pues Domingo Perón era el esposo de Evita. Es un chiste para gerentes. Y tierra de tango también. Y tango también, mucha admiración por otro país, que es Inglaterra. Inglaterra, los inventores del fútbol. La charla de Charles Dickens, de Shakespeare, Maldona, Rogelio. No, es un primo que nacionalizaron allá. Los ingleses son gente muy eduscada y puntual, mis discos. Ah, los atracadores son finos. No voy a creer que... Eso no es... ¡Arriba las manos, la plata, la vida! Eso es... ¡Ahem! ¡Excuse me! ¡Nice to meet you! ¡Please, hit me your money! ¡Ay, apologize! Y uno... ¡Oh, thanks for attracation! ¡Mamaimone is for arriendo for maimón! O sea, la plata es para la rienda de mi mamá. Otro país que va a estar en Colombia jugando el mundial es Francia. Francia, como yo soy lustra bostas, recuerdo a los gesnios de la ilustración. Por ejemplo, Francia tiene muchos pensadores. Ojo pues, casbia de placeres, pero no cambies de amizgos. Voltaire, siglo XVIII. Cuidado con la tristeza, es un vicio. Flaubert, siglo XIX. Voy a demandar Ingrid, siglo XXI. Y tenemos a México. Tierra de Pedro Infante, Juan Rulfo, Castiflas y Chespiristo. Los mexicanos, un verasco mítico. Eso a todos le echan picante. O sea, en serio, frijoles con coles, picante. Unos tacos, échele picante. Junco de fresa, échele picante. Pues te imaginas, uno, jugo de... Ay, a mí me trae agüita. A mí, por ejemplo, me dicen que parezco mexicano. Porque soy muy charro. No, pero es en serio, los mexicanos también sabemos que son buenos para la natación. O cómo creen que llegan tantos a Estados Unidos. El que le entendió, el que le entendió. Por ejemplo, un día me encontré... No, es en serio, yo una vez me encontré con un mexicano. Me dijo, ¿sabes qué es suso? En México somos machos. En México todos somos machos. Y yo le dije, en Colombia somos hombres y mujeres y pasamos tan buenos. Los mexicanos hacen novelas. Y todas lloran. Los mexicanos lloran, me dicen, como cualquier cosa. Ah, fijo, contratan a los protagonistas de nuestra Tesla. Pues te imaginas, espérate. Órale, ¿vienes para casting de la novela Amores Epilépticos? Y ahí me dice, el protagonista de novela, ¡sí! Ayúdeme, virgen de Guadalupe, Colombia, o dé por mí. Ayúdeme, virgen de Guadalupe. Espera. Vení. Ay, es muy malo eso. Inche colombiano, ya con esa llorada ganaste. Étrale. Y hablando de vírgenes... Ah, no, no, eso es colombiano. Y hablando de vírgenes, en todas las novelas mexicanas hay una que se llama Guadalupe. O sea, en serio, todas... Es la empleada, es yo no sé qué. Y ve en Puebla o Xochimilco. Xochimilco es como Girardot, pero en México. Es una cosa así para que hagan la asimilación. Otro país que viene es... País más grande del mundo, ¿qué es? ¡Brasil! Con las mujeres con las nalguiñas más protuberantes del mundo. Se llaman garotas, porque cada que las bestias borotas. No, es en serio, uno las ve en el carnaval de Dios. Y uno, ¡uy, cómo! Esas viejas trabajan a dos veinte, ¿cómo? Tiene más energía que un bailarín de capoeira con epilepsia. Pues te imaginas... Espérate. Alfabético. Caspoeira. Culturízate con suso. Arte brasileño. De origen africano que combina artes marciales, música y deporte. Caspoeira. ¿Usted no empieza a... Pues te imaginas... Uno ir por pleno centro a las tres de la mañana, con la prima de junio. Tres de la mañanita. Efecto de tres de la mañana, voy con la prima de junio. A ver. Bueno, según este, pues, voy por un potrero. Voy solo. Estoy buscando que me atraque, no, hombre, que me atraque. Bueno, es así. Ay, un choque, ay. El de los efectos, pues. A neurona, el de los efectos de Néstor, nos jodimos. No hubiéramos ensayado, maldita sea. No, mentira. Estaba una a las tres de la mañana, con la primita así de junio, con todo el... Y así rollito aquí de billetes. Y sale el atrascador. Y usted le dice, espere un momentico. Y le baila a Capoeira. Paraná, eh. Paraná, eh. Hombre, primero le lo gozan y después lo atracan. Por ejemplo, si este programa fuera brasilero, yo no sería suso. Sería susiño. Y no invocaría al chigüiro, sino a Ronaldinho. Y diría, ellos son más páspidos del mundo. Y las más ni las traigo loquiñas. Además, como yo soy suso en Brasil, tendría susa. Vos te imagináis, en la hora, en la hora. En la hora de fuzgar. Qué tiempo aquellos, no. Eso era como Barney, pero de hace 20 años. En serio, para Dios. Todos nos educamos. A ver, de la mano, es que se educaron con las nubecinas. Malditas buenas, ¿sí o qué? Más patas que un concierto de patos. Pues los patos tenían un grupo de rock y los veían las patas. ¡Qué boba! No, pues en serio. Yo veía todas esas viejas y yo decía, malditas buenas en Perú. Todas deben ser así en Perú. Movi pa' Perú, pa' Machu Picchu. Y ahí moví Laura en América. Y se me tiró en el imaginario. Me tocó que es el artiquestes. En vez de Machu Picchu, me tocó chupame este penco. ¡Hazlo, serán guayabas! ¿Estás bien? Vienen muchos participantes de África. Que no es un país, es un costineste. Y yo en serio, no todos los que viven en África son grones. Así como en Colombia no todos los negritos son gerentes de Telemedellín. No. Ay, no, me calenté, me calenté. No, mentiras, no, no. No, pero en África los afros míos son fornidos, atrastivos. Pero antes lo he dicho, yo como que tengo algo de africano. Claro que no todo. Yo me conozco. En algunas cosas soy tan criollo. Es que lo entendió, lo entendió. Ese sabor africano me dice... Sabor africano. Por ejemplo, hay poblaciones allá que no llueve hace tres años. ¡Uy, qué calor! No, es en serio. Acá tuvimos un africano famoso, que era Francisco el de Fator X. El party, si pues los dioses deben estar locos, se hacía de ni cao. ¿Cómo, güey? No, pero es en serio. ¿Qué sería de las joyerías sin los diamantes de África? ¿Qué sería de los diseñadores inescrupulosos sin los animales de África? ¿Qué sería de la National Geographic sin África? ¿Qué sería de Francia e Inglaterra sin África? Es un chiste geopolítico. Culturíces, en el que lo entendió, lo entendió. De esa mañana, ¡ay, mamá, yo no entendí! Tranquila, boba, mañana buscamos en Wikipedia. Este mueco me reventó por dentro, maldita sea. Y en África está Egisto. Egisto, allá debió estudiar David Murcia, el país de las pirámides. Debió estudiar Mocos, el país de los jeroglíficos. Allá fue el primer país donde jugaron... Concéntrese para que no se le olvide. ¿Se lo has pillado? Una de las formas de la escritura allá son los jeroglíficos. Así se dice, jeroglíficos. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Mire, yo. ¿Eso qué significa? Yo quiero bailar el meneíto. Deben estar los intelectuales diciendo... Tomás John debe estar revolcándose en su tumba. Interesante, pero discutible. Otro país que viene a juzgar el mundial es Corea. Uno sabe que son oriestales por su mirada. Ellos no miran, sospechan. Lo que más hay en Corea, aparte de coreaslos, son perros y gatos estresados. El que le entendió, le entendió. No. Soy muy estresado. Yo me quiero ver la narración de los partidos así de Corea para ver a los locutores más estresados que una cucaracha en un gallinero, hermano. Vos te mirás diciendo los nombres. Ahí va Chin-chan. Se la pagó a Chufí. Y hace centro para Chufao. Quien la leva y perea el gol. Perea es un coreano, hijo de colombianos afros que estaba allá. Por último, ese nombre y esa nacionalidad no me cuadran. Un negrito, un negrito coreano. No da, de pelo ensortijado. Y ojito rasgado. Eso es comer un cuadro de Dalí. Y hablando de Dalí, está España. Vamos, hombre. Es el país de donde salió Coslón, perdido y se vino Pascam. También sabemos que bailan flamesco. ¿Qué es el flamesco? Un entrenamiento para cuando tengamos invasión de cucarachas. Ya siga. ¿Qué es el flamesco? ¿Qué es el flamesco? ¿Qué es el flamesco? ¡Olé! Ay, que yo estoy muy bueno. Y por eso no me aflijo. Las mujeres me persiguen. Todas quieren poseerme. Y que yo les haga un hijo. Chao, me llamo. No me des mamado. Por aquí hay una española que está por aquí. Una catalana. Aquí está. Por aquí hay una catalana. Bienvenida, Mireia. Tan linda. Si Shakira coronó catalán. Yo puedo coronar catalana. Y en España. Hacen la fiesta de San Fesmin. ¿Cuál es la fiesta de San Fesmin? Todos corren. Huyéndole a unos toros que lo sueltan. No, pues. ¡Qué entretenido! Que lo hagan con diferentes animales a ver cada año. A ver cómo le va. ¡Eh, pasero! Vamos para la fiesta de San Fesmin. Este año es con leones. Ah, no, hermano. Yo tengo un compromiso. Mano, pero ¿cómo fue el año pasado? Sí fue asquera con tortugas. Por Dios. La fiesta de San Fesmin con tortugas. Todo el mundo. No, así no tiene gras. Y la tortuga. ¡Déjese agarrar! Y el viejito en el caminador. ¡Ayúdeme! ¡Está que me alcanza a usna! Por eso. Y la tortuga. Ahí voy. Como la de Nemo. Suave. Por eso los invisto a que seamos buenos anfitriones. Hagamos quedar bien este hermoso país. ¿Cierto? Vamos a los partidos con calidez. Con educación. Para que los otros países sientan ese calor humano colombiano. ¿Oyeron? A ver ustedes. Erectos, eretos. Erectos, eretos. De pie. Erectos, pues. Pongan de pie. Eso, todos. Eso. Vamos a invitar a todo el mundo. Bienvenidos a Colombia. Y vamos a abrir las manos así, listos. Bienvenidos a Colombia. Como recibiendo a alguien con los brazos abiertos. Oyeron, a la cuesta de tres. Bienvenidos a Colombia. ¿Ok? Esa es la actitud. Uno, dos y tres. Bienvenidos a Colombia. ¡Ah, qué bonito! Ya regresamos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!